¿Cómo me enteré que mi ex me montó cacho con mi mejor amiga? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? Amiga, yo no me acostumbro a hacer videos largos, que me da pena, que me da pena. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. El video de hoy es un poco diferente, ya que vamos a estar haciendo cosas diferentes. El video de hoy vamos a estar haciendo cositas diferentes. Y es que tengo un unboxing grandísimo, amiga. Yo acumulé una caja. ¡Unas cajas! O sea, yo tengo todo el clóset lleno de cajas de hace meses que no he abierto. Y quiero abrirlos con ustedes y dar mi primera impresión sobre los productos. Pero al mismo tiempo contando cosas sobre mí. Porque si algo me di cuenta es que ustedes no me conocen. Yo te conozco. Ustedes piensan que me conocen, pero no me conocen. Entonces, la idea de este video es que mientras abrimos las cajas, yo les voy a estar contando cositas sobre mí. Que probablemente ustedes no sepan, o por lo menos no todos sepan. ¡Ah, caray! Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Porque estoy en todos lados. Estoy peor que Droopy, porque estoy en todos lados. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube. Y estoy en TikTok. Así que vayan a seguirme en todas. Les voy a dejar aquí los usuarios. Básicamente en todas me llamo igual Diana Boscampizo. Así que vayan, no tienen excusa. Porque en todas creo contenido diferente. En Instagram hago make-up hacks. En TikTok cuento chismes. Selena Gomez está embarazada. Y en Facebook hago también maquillajes, cosas así. Entonces sí, vayan a seguirme porque en todos lados creo cosas diferentes. Y nada más que decir, ¡comenzados! Ahora sí viene lo chido. Pero vamos a comenzar con la primera caja. Primera caja del unboxing. Y viene de parte de Morphe. Algo así se ve la caja. Déjenme saber en los comentarios si quieren algún review particular de cosas que vean en este unboxing. ¡Qué buen servicio! Mientras abro esto, les voy a contar que yo soy de Venezuela. Soy de una ciudad pequeña que se llama Coro. Estado Falcón. Literalmente no conozco mucha gente en Estados Unidos de Coro. Coro es un lugar bastante pequeño. Y admiro que Chama, yo ahí, si algo me mantiene humilde, amiga, es que yo no sé usar bien las computadoras. Yo no sé usar bien las computadoras porque en Coro yo no tenía computadora. Miren, en Coro yo no tenía computadora, no tenía internet, no tenía cine, no tenía nada. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y cuando llegué a Estados Unidos, a mí me costó porque sí tenía que usar computadora. Eso no me lo esperaba. En el primer paquete tenemos esto acá. Es como una cartucherita. Y vamos a ver qué trae. ¡Uh! ¡Oh, qué lindo! Unos ganchitos. Me gusta. Lo otro que trae son unas brochitas. Las brochas de Morphe son lo máximo. Miren qué espectacular Maddie. Yo no sé si ustedes vieron en algún momento Dance Moms. Porque ella salió de ahí. Esta es Maddie, ¿verdad? Yes. She is Maddie. Amigas, ella es espectacular. Yo quisiera aprender a bailar. Y tengo 22 años. Sí, sorpresivamente tengo 22 años. No tengo 40, como piensan todos. Yo no sé si es que yo me veo muy vieja, pero yo subí mi video de 22, de cuando cumplí 22 años en Instagram. Y todo el mundo estaba como que... ¿Qué? ¿Tiene 22? Pensé que tenía 40 y yo tipo... ¿Acaso a ti nunca te han metido en la cachetada? Pues así soy. Y la queso. Reaccionemos a esta paleta. Tiene una historia de color bastante bonita. Las sombras de colores brillantes de Morphe son muy buenas. Y me gusta que tiene un negro. Yo no entiendo las marcas que hacen paletas y no le colocan un negro. Mira, todo el mundo necesita un negro en esta vida. Diablo, señorita. Lo siguiente que vino en esta caja es... Un montón de delineadores, crayones, geles, delineadores, de todo. De todos los colores. Ahí lo pueden ver. Y en conjunto con este producto le voy a decir... Amigas, yo no soy como me veo en redes sociales. Soy falsa. Pues así soy. Y la queso. Ya lo dije, me retiro. Adiós, maquero. Ya les voy a contar el por qué digo esto con la siguiente caja que tenemos acá. La confesión viene con esta siguiente caja que tengo acá. Esta caja es de... Colourpop. Colourpop es una de mis marcas favoritas. Y admito que esta gente... Yo no sé si yo debería estar diciendo esto. Pero las marcas cuando te mandan cosas... Obviamente ellos esperan que tú muestres el producto en tus redes sociales. Y a mí me estaba pasando que las cajas se me estaban perdiendo, amiga. Las cajas no me estaban llegando porque yo me mudé. Y estas personillas... Me escribieron... Oh my god, esta colección es de... Blanca Miel. Mi mamá siempre me disfrazaba. Pero bueno, lo cierto para continuar con el tema de... De ciertas cosas de influencer es que... Ellos esperan que tú muestres el producto. Y como yo no estaba recibiendo los productos y yo no estaba mostrando nada. Ellos me estaban mamando. Los paquetes se me estaban perdiendo. ¿Qué pasa? Me dijeron que me iban a sacar de la piel. Y nunca nada me había dolido tanto como eso. Porque esta es una de mis marcas favoritas. Porque primero es buena, bonita y barata. Y segundo sacan colecciones increíbles como esta de acá. Vamos con lo que es cierto en esta vida y lo que no. Cuando les dije que yo no soy igual en la vida real como soy en las redes sociales. Es que ustedes me ven aquí que yo puedo hablar, yo puedo socializar, yo puedo decir todo sin pena. Pero en redes sociales es así. Cuando tú conoces a alguien en persona te das cuenta que es totalmente diferente. Y la mayoría de las personas que yo conozco en redes sociales, que los conozco en persona, son súper tímidos. Selena Gomez está embarazada. Miren qué hermoso este paquete tiene. Esto creo que son labiales. Pero miren qué belleza, es que yo me enamoro, mía. Ok, tenemos aquí a la bruja mala, a la madrastra, la madrastra mala. Y tenemos acá a la Blancanieves, a la linda Blancanieves. Esto creo que es un set de labiales. Vamos a abrir uno, no quiero abrir los dos porque es como para ver cómo vienen. Viene un labial. Uh, es un rojo súper bonito, obviamente. Blancanieves tiene la boca roja, vamos a ver. Viene con su delineador, muy importante, muy importante. Y viene otra cosilla. No la puedo sacar. Uh, un gloss. Pero miren qué gloss. Conocí a una chica que yo admiro muchísimo. Ella se llama Daniela Di Giacomo. Amiga, siempre se me hace difícil pronunciar su nombre. Ay, qué bruto, fue calicero. Miren qué cute esto. Lo primero que le dije cuando la conocí fue que a mí me encantaban sus videos y que me daban mucha risa. Y lo primero que ella me dijo cuando yo le dije eso fue, Amiga, yo no soy como en las redes sociales, yo en las redes de la red soy bien aburrida. Y la queso. Soy bien aburrida, no doy risa nada, soy agoboniada, como quien dice. Entonces cuando ella me dijo eso fue como que guau, o sea, realmente todos somos súper diferentes en la vida real. No somos, o sea, siento que a veces nosotros nos creamos nuestro propio personaje. Esto es un bálsamo, esto es un bálsamo de labios. Alguien en que viene adentro de una manzana y huele a manzana. A eso se le llama estrategia. Uff, está riquísimo y me parece muy lindo el concepto. Creo que esta es una de las cosas favoritas que yo tengo de esta marca. Una de las cosas que más me ha costado de estar en redes sociales es que nos invitan a eventos donde tenemos que hablar y donde tenemos que socializar con otros creadores. Entonces créanme que ese no es mi fuerte. Ustedes me ven aquí que yo estoy hablando seguido sin ningún problema, pero cuando yo estoy hablando con una persona siempre me surge ese pequeño complejo de no sé qué más decirle, no sé qué más hablar con esta persona. Qué será que hago, qué me invento y comienzo como las personas que... ¿Y te gusta el pan? ¿Tienes papás? Cosas así, literal. Creo que esto es un espejo. Oh my God, es un espejo. Quiero ver esto, que me da emoción. Miren esto. El papel del espejo viene con la cara de la máscara. ¡Qué lindo! Y atrás dice Make a Wish and Unlock the Magic. Duolingo. Duolingo is working. Miren qué lindo. Y por último, como en todas las colecciones de esta marca, obviamente siempre tiene que tener una paleta. Y esta es la paleta de Blanca Nieves. Ay no, Blanca Nieves me trae tantos recuerdos de cuando yo estaba chiquita. Porque en serio, mi mamá siempre me disfrazaba de Blanca Nieves. Miren los colores, son muy Blanca Nieves. Yo no sé si es que mi mamá no tenía para comprarme otro disfraz. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Pues que de verdad mi mamá pensaba porque mi mamá siempre me decía que yo era igualita Blanca Nieves y yo así. Mi amor yo soy bichota, yo no soy ninguna princesa. Por ser muy sexy. El segundo paquete viene de parte de la marca Morphe. Y el segundo paquete viene con una confesión. Y es que chicas, soy una persona un poco floja. Soy muy floja y me gusta estar sola. Y la primera paleta que me enviaron fue esta. Que esta en particular, si yo sacara una paleta sería algo así. Porque son los colores que yo siempre utilizo y lo único que agregaría, como ya les dije, es un color negro amiga. Porque todos nuevamente necesitamos un negro en esta vida. ¡Diablo señorita! Entonces, esta paleta me la quedo. Esta paleta va para mi kit de clientas. Esa fue la paleta que estoy usando para el look de hoy y me gustó muchísimo. Siguiente paleta. La verdad sé que esta paleta no la voy a usar, así que esta la voy a poner aparte para regalársela a alguna de ustedes. Igual que muchos de los productos que estamos abriendo acá, no me los voy a quedar. Porque chicas, siendo creadora de contenido, recibimos un montón de cosas que no nos da chance de usar todas. A pesar de que nos guste el producto, no nos da tiempo de usar todo esto, no nos da tiempo de gastárnoslo. Lo más probable es que estos productos se venzan. Pero quiero regalárselo a alguien que sí lo vaya a usar. Esta paleta se parece mucho a la otra que les mostré, pero es en tonos grises. Y la verdad me gusta. Yo no soy de usar muchos tonos grises, la verdad. Pero estoy pensando en quedármela porque tiene un negro. Tiene unos buenos tonos de transición. Creo que me puede servir como un buen complemento para la otra paleta. Este paquete, como les dije, viene con el secreto de qué cirugías tengo hechas en mi cuerpo. Y como yo siempre digo, nada más tengo dos cirugías, mi linda, la del cuerpo y la de la cara. Solo eso, no más. Así se ve el producto. Y en el cuerpo, yo me hice los senos. Miren, así es el aplicador. La lipo. Y en la cara me he hecho la nariz. Solo eso hasta ahora, amiga. Y se supone que uno esto lo exprime. Sale. Oh, mentira. Tienen que darle así. Y ahí se abre. Y luego, ahí está. Ahí pueden ver. No huele a nada. Vamos a cerrarlo. ¿Por qué no? Vamos a desperdiciar producto porque esto es Shalot Temori y es caro. El siguiente paquete viene de parte de Benefit. Y vamos a hablar sobre mi vida amorosa. Mi vida amorosa está como este cuarto en estos momentos. Tengo miedo en este momento. Voy a ver si les pongo un clip del cuarto. Porque el cuarto está hecho... El cuarto está hecho un desastre. Este es mi estado actual con todas las cajas que he estado abriendo. Para que vean que sí, definitivamente, este cuarto está vuelto un desastre. Y vamos a ver qué trae esto. Básicamente, hablando de mi vida amorosa. Yo solamente he tenido un solo novio. Desde que estuvimos juntos, desde que yo tenía 17. Recién acababa de cumplir 17. Porque fue... Yo cumplí año en diciembre. Y en diciembre comenzamos a hablar. Estuvimos juntos hasta que cumplí 22. Y bueno, la verdad yo no hablo mucho de mi vida privada en redes sociales. Porque siento que uno tiene que mantener esas cosas privadas. Bien pensado. Y no puedo decir nada malo de él. Y si pudieras, tampoco lo diría. La verdad no me gusta ese tipo de cosas. Prefiero recordar las cosas bonitas como sucedieron. Y ya. Y los productos que me enviaron en esta cajita fue el Precisely My Brow Pencil. Que es mi lápiz de ceja favorito. Se los recomiendo demasiado. Y este de acá es el Fluff Brow Watch. Este producto no lo he probado. Y lo voy a dejar por acá pendiente para probarlo. Porque me hace que puede ser parecido al 24-hour. House setter. Forever. Forever. ¿Qué significa forever? Una tienda. Ese es otro de mis productos favoritos. Son los dos que siempre usan para mis cejas. Y bueno, sí. Básicamente en estos momentos estoy soltera. No estoy en busca de una relación. Duré mucho tiempo en una relación. Y la verdad... Siento que esto está siendo como un podcast. Pero bueno, duré mucho tiempo en una relación. Y siento que necesito aprender a estar sola. Y ahorita me siento muy bien. Y con ganas de verdad de luchar por mi futuro. La siguiente caja viene llena de sorpresas. Porque sí, en esta caja descubriremos cómo me enteré que mi ex me montó cacho con mi mejor amiga. ¡Hasta no va! ¿Qué? No es el ex que les acabo de hablar. No es. La verdad yo no lo cuento como mi ex. Esta caja viene de parte de Grande Cosmetics. Bigger, better, grande. Amo esta marca y ahorita les cuento por qué. Básicamente no lo cuento a él como si fuera mi ex. O como si fuera algo. Porque fue una relación donde yo estaba muy chiquita. Y como que siento que íbamos, volvíamos, estábamos, no estábamos. Fue un desastre de relación. Adiós, baby. En este paquete tenemos estas cositas. Que yo absolutamente amo, amo, amo. Amo para dormir. O sea, si ustedes no han usado esto para dormir, están perdiendo el... Están perdiendo el tiempo porque de verdad son buenísimas. Me enviaron sus gomitas. Que estas ya también las tengo. Así que probablemente vaya a regalar algunas para ustedes. Y me enviaron en chiquitico su serum. Bueno, este producto es uno de mis favoritos porque me tiene las pestañas espectaculares. A pesar de que ahorita tengo pestañas postizas, mis pestañas reales se ven espectaculares. Y sigamos con el chisme. Pero resulta que un día yo estaba en el colegio normal y una amiga, una amiga viene y me dice Chama, ¿y por qué tú no fuiste a comer con, digamos que mi ex se llamaba Carlitos? ¿Por qué tú no fuiste a comer con Carlitos y con María? Digamos que mi amiga se llamaba María. Estos no son los nombres reales, estos son nombres totalmente inventados. Esta caja viene de parte de Lori London, no sé si se pronuncia así. ¿Por qué no fuiste a comer con ellos? Ahí yo quedé papelón, amiga. Yo quedé como que... Como que comer, como que comer, ¿a dónde? Resulta que mi novio había ido a comer con mi amiga. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, yo quedé papelón. Y yo dije, ¿será que esta amiga mía me está metiendo un casquillo y me está mintiendo? Esto es lo que viene en la caja. Este producto es una máscara de pestañas. Esto es una paleta. Y esto es un gloss transparente que me gusta mucho porque ahora hay un hack donde puedes hacer gloss de cualquier color usando un gloss transparente. Entonces, continuando con el chisme, yo, como yo soy bien tramollera y bien chismosa, esto me acaba de recordar otra historia que les tengo que contar, pero bueno. Como yo soy bien tramollera y bien chismosa. Selena Gomez está embarazada. Yo vine y yo llamé a mi mamá. Mamá, perdóname si te estoy exponiendo en este momento, no te pedí permiso para mencionarte en este video, pero... Vamos con la siguiente caja que ya he sacado varias cosas de acá, entonces prefiero mostrarlas de una vez. Este es el nuevo producto de Grande Cosmetics. Ya les voy a hablar de ellos, pero mientras tanto seguimos con el chisme. Pues resulta que yo vengo y llamo a mi mamá y le digo, mamá, me dijeron que este chamo y esta chama se fueron a comer juntos y yo necesito averiguar si eso es verdad. Y mi buena amiga, bien chismosita, ella me dijo exactamente dónde habían ido a comer. Entonces yo llamé a mi mamá y mamá, ya voy. Ok, enseña lo que tienes. Amiga, ya voy. Mi mamá prestando de para el chisme. Amiga, pasamos y llegamos a donde estaban comiendo. Pasamos en el carro, ¿por qué? Porque yo no me quise bajar. Yo dije, no me voy a humillar de esta manera. No voy a tener confianza, tengo miedo. Yo no me pienso bajar, yo solamente voy a averiguar si es verdad que mi amiga está con mi ex. Averigué si estaban juntos y lo dejé así. Este producto, les cuento sobre este producto. Esta marca es súper chévere porque ellos tienen productos donde básicamente todo te ayuda a crecer. Yo les dije que tenían que sacar un producto para las boobies para que te crecieran las boobies. Pero creo que no me tomaron en serio. Pero Grande Cosmetics, si estás viendo este video, créeme que ese producto se vendría bastante. Un producto para que te crezcan las boobies y para que te crezcan las nalgas. Me acaban de estafar. Esta caja de lápices mongos y miren, no trae la punta para escribir. Este en particular te ayuda, es maquillaje para cejas y te ayuda a crecer las cejas. También tiene maquillaje para pestañas que te ayuda a crecer las pestañas. Entonces, no estaría de más uno para las boobies y uno para las nalguitas. Por ser muy sexy. Pero este me gustó mucho, es una tinta con colorcito. Entonces, se los recomiendo. En esta caja que viene ahora, no sé qué hay, pero se los voy a ir mostrando. Mientras le cuento cómo me enteré que yo era el cacho. Estuve saliendo con un muchacho. La verdad a mí no me gustaba tanto. Ustedes saben que a veces uno, como que uno dice, vamos a salir con esta gente porque estamos aburridas. Este muchacho tenía fama de ser bastante perro. Como quien dice, esto al parecer es como puro skin care. Vienen bastantes cositas. Y mascarillas y así. Y resulta que a mí me escribió la novia y me dice, hola. Hola reina, yo soy la novia de, vamos a ponerle, Manuel. Yo soy la novia de Manuel, ¿cómo estás? Me enteré que te está escribiendo y que te dijo que él y yo no estamos juntos, pero sí estamos juntos. Ahí yo quedé como que... Amigas, si tu novia te está montando cacho, No le escribas a la otra chica. Forma el pelo a tu novio. No le escribas a la otra chama. Porque la otra chama no tiene nada que ver, el que te tiene que respetar es él. Continuemos. Bien pensado. Continuemos. Vamos a saltar hasta acá. Esto es puro skin care. Muchísimas gracias por enviarme esto. Acto seguido de que esta mujer me escribe, viene y me dice que está afuera de mi casa, que si yo pudiera salir a hablar con ella. Yo dije, oh mi marica, me jalaron el pelo. Ya. Te tengo miedo en este momento. Yo no hice nada. A mí ni siquiera me gusta tu novio. Eh, nene, nene. Aproa, aproa. Fue un momento de tensión. ¿Para qué les cuento? Pues resulta que esta chica me había dicho que saliera para hablar conmigo solamente para mostrarme que realmente ella seguía con el muchacho. ¿Qué hizo fue mostrarme todas las pruebas de que ellos seguían juntos? Me mostró conversaciones, me mostró salidas, me mostró de todo. Miren, este siguiente producto, déjenme ver si es lo que yo creo que es. Esta es una crema para el cuerpo. Esta es una brocha como para ayudar a quitar la celulitis y todo eso. Esto está muy interesante porque es una crema que te ayuda. ¿Saben cuando salen granitos en las nalgas? Cuando te salen granitos en las nalgas, amiga, esta crema te va a ayudar con eso. Entonces, esta crema no la he probado, pero ya sé que cuando me salen granitos en las nalgas la voy a probar. Y es de una marca que se llama Miley. Vamos a ver cómo huele. Está cerrado, creo. Oh, huele rico. Para mis amigas, para todas mis amigas que tienen granitos en las nalgas, que a todas nos ha pasado, no crean que eso es algo anormal, a todos nos ha pasado. Esta es la crema, ¿ok? Pero resulta que sí, la chica me mostró todos los captures y me dijo, quiero que lo llames, quiero que lo llames y le digas que venga a tu casa. Y yo, como soy bien chismosa, yo llamo al hombre y yo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué tan perdido? Pues, pero sería mi caso. Y me dice, sí, sí, es muchacho. Emocionado, amiga. Vamos, o sea, vamos con el siguiente paquete. Viene de parte de Benefit, porque ya viene el Benefit Brow Search, que esta look me emociona mucho, es una competencia que ellos tienen. La verdad me gustaría ir, yo fui el año pasado y me encantó, fue una experiencia increíble. Me gustaría ir, pero no estoy segura, es algo que estoy pensando todavía. Pero si quiero ir, tengo que activarme porque pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, para que sepan, me mandaron como todo lo que necesitas para hacer tus cejas, que son las pomadas, los delineadores, el brow pencil, el sellador de cejas, me mandaron todo. Mientras les muestro, seguiré con el cuento. Pues, entonces, el muchacho llega y cabe destacar que mi casa, para que ustedes puedan entender, había un portón grande, detrás de ese portón, yo no lo dejé entrar a la casa como tal, detrás de ese portón estaba la muchacha escuchando todo, yo me asomo, y él está fuera de mi casa, yo estoy aquí asomadita, está el portón, y detrás del portón está la otra chica, o sea, la novia de él. Y yo le digo, mira, me escribió esta chica, y me dice que ustedes todavía siguen juntos. Entonces, él viene y me dice inmediatamente, no, que esa mujer está loca, que eso no es así, que claro que no, que ella, que siempre, que como que me persigue, que ya no me deja en paz, que está obsesionada conmigo, me comienza a decir un montón de cosas. Y yo estoy así como que, en shock, de que él está hablando tan feo de la que es su novia, porque la novia estaba escuchando todo, amiga. Entonces, nada, él se puso como que ahí a hablar feo, y de repente viene el chamo y dice, ah, sí, entonces ya no estamos juntos. Y sale el chamo para atrás, y se ven frente a frente. Yo quedo en el medio así. Y ahí dije, ¿por qué yo me meto en estos pedos? ¿Por qué a mí me gusta meterme en estos brollos? Bueno, resulta que el muchacho como que tenía como que ciertas cositas como que le daba asma. Para no hacer más largo el chisme, resulta que el muchacho sufría de asma. Cuando se dio cuenta que la novia estaba escuchando todo un ataque de asma, ahí yo dije, va a ser mi culpa si a este hombre le pasa algo. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, eh. Entonces, bueno, lo cierto es que yo los dejé a ellos peleando, y yo les dije como que, bueno, sí, bien, gracias, salgan, terminen de hablar, solucionen sus problemas, y yo voy a entrar a mi casa. Adiós, maquero. Y bueno, sí, así fue que me descubrí, y se casaron y ahora tienen un hijo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo el cuento. Creo que esto ha sido todo el unboxing por el día de hoy. No olviden dejarme en los comentarios si les gusta este tipo de videos, porque a veces tengo un montón de cajas y no sé cómo mostrárselos para que sea entretenido para ustedes también. Entonces, déjenme saber en los comentarios qué les parece, si les gustó este video. No olviden darle like, no olviden suscribirse, y obviamente sepan que también en las otras redes sociales estoy muy activa subiendo unos contenidos diferentes, y también acá en YouTube subo YouTube Shorts, donde subo chismes más cortitos. Nuevamente, no olviden seguirme. Muchas gracias por ver este video completo. Los quiero mucho. Bye, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!